Y hola a todos chicos y chicas de YouTube y bienvenidos un día más al canal y bueno, estamos aquí para hablar de lo que enseñaron ayer en la conferencia de Microsoft. Os recuerdo a todos que estamos en pleno E3 y básicamente, pues ayer, lo único que nos enseñaron de Halo, por suerte o por desgracia, fue unas imágenes en E-Engine del nuevo motor gráfico Sleep Space que han desarrollado, según nos ha dicho la buena gente de 343 Industries, perdón por atascarme, para enseñarnos el potencial que básicamente va a tener este nuevo motor gráfico, ¿no? Hubo mucha gente que empezó a decir que si esto era un Battle Royale, porque salían con los coches y ni las bengalas, que no sé qué, y nada, 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 nada de eso, nada de eso. Bueno, básicamente lo único que era este pequeño trailer en E-Engine que nos enseñaron ayer en la conferencia de Microsoft, que de hecho fue el único que nos enseñaron de Halo, es que ni lo mencionaron, ya no que en lo que resto de conferencia, pues básicamente era para enseñarnos el potencial que iba a tener este nuevo motor gráfico con el que van a desarrollar Halo Infinite, que esto sí que nos lo han confirmado, que básicamente pues va a ser, digamos, todo lo que sería Halo 6, ¿no? Va a continuar con la historia de Halo 5 y estoy muy contento porque, aparte de confirmar Halo 6, que ya es una gran noticia, porque Halo 5 se quedó muy abierto, pues también lo que nos confirma básicamente esta buena gente de 343 Industries es que este Halo va a estar en PC, con lo cual ya es un primer paso, no es el Master Chief Collection, del cual no dijeron ni Mu, pero me alegra saber que va a haber un nuevo Halo y que va a estar en PC, que básicamente yo creo que era, pues, era muy asumible, de hecho yo ya ayer hablé del tema básicamente y ya sabíamos todos, pues básicamente, que esto iba, que el siguiente Halo que saliera iba a estar en PC, ¿no? Pero bueno, acto seguido, en su webpoint, pues básicamente pusieron un pequeño texto que ahora vamos a repasar, en el que explicaban, pues todo esto que os estoy resumiendo ahora mismo un poco breve. Así que, bueno, básicamente lo que nos decían es que la demostración de Sleep Space Engine, que se muestra en el informe 3 de 2018, es la culminación de años de trabajo y está impregnada de la pasión de cientos de personas, aquí en 346 Industries, o sea, con esto básicamente lo que nos estaba confirmando esta gente, era esto, que lo que nos habían enseñado no era un trailer de un Battle Royale, o ni siquiera es el Halo Infinite, es básicamente un montaje en engine que han hecho ellos, pues, para enseñarnos básicamente la capacidad gráfica de este motor, ¿no? Dice, bueno, que sabían básicamente, pues, que necesitaban un nuevo motor para crear Halo Infinite, ¿no? Y dice la demo de 3 muestra parte del potencial de esta tecnología, todo lo que se ve se ejecuta en el motor, básicamente esto es lo que nos especifica. Dice, todavía tenemos un largo camino por recorrer hasta que enviamos el juego, y con esto nos confirman que no tiene, lo que se vio ayer, no tiene nada que ver con el juego. También lo que nos estuvieron hablando, más abajo, que se puede leer si os leís, si queréis pasar el video y podéis leer todo lo que os he enseñado, que es básicamente lo importante. Bueno, dicen que es difícil creer que 346 Industries se formó hace más de una década, con los años el equipo ha venido mucho creando Halo 4, Halo 5 y de ti, nuestra comunidad, vamos. Básicamente nos quieren decir, pues, que los tienen como en cuenta, ¿no? Dice, espero que puedan ver guiños a algo de eso en nuestra demostración, como el enfoque de algunos elementos visuales. Halo Infinite presentará el nuevo estilo artístico de Sparth, inspirado en las partes más icónicas e historias de la franquicia de Halo y sus comentarios. Básicamente que quieren volver como un poco a la arte de los juegos antiguos de Halo, tipo Halo 3 y tal. Dice, mientras moderniza y aprovecha toda la potencia de la familia Xbox One. En el nuevo caso con Master Chief muestra directamente nuestro estilo de arte. Y esta línea es muy importante, porque aquí nos confirman que esto que llaman Halo Infinite sería un Halo 6. Es Halo 6, ¿vale? Nada más que en vez de llamarse Halo 6, es Halo Infinite. Dice el equipo también escucho comentarios fuertes y claro, sobre la cantidad de tiempo que pasa jugando con el juego de Halo 5, Halo Infinite. El juego se centrará en el jefe maestro y continuará su saga después de los eventos de Halo 5. O sea, que básicamente es Halo 6 con otro nombre. Después, bueno, pues nos hablar un poquillo de nada, de que se puede... De que se espera que puede ser difícil para las personas que estén emocionadas por más información del juego. De que, bueno, que están... Que entienden que la gente, pues, quisiera más, porque no nos han dado ni fechas, ni nada de nada de nada. Y diréis, pero entonces, Adrián, ¿tú qué estás? ¿Contento? ¿Triste? Pues yo realmente no estoy ni contento ni triste, en el sentido de que yo estoy bastante seguro de que en un futuro vamos a tener lo que es Halo Master Chief Collection. De hecho, si os leís los comentarios que hicieron antiguamente, dijeron básicamente esto. Que se iban a centrar en lo que era arreglar la versión de Xbox, porque ha tenido muchos problemas en el online. Y básicamente, pues yo entiendo esa posición que ellos nos han querido transmitir, pues de que hasta que, digamos, lo así, que no tengan solucionado lo que es el tema de Xbox One. Pues yo entiendo y agradezco que no nos traigan, pues básicamente, una versión de PC. Porque para que nos hagan un port con los problemas que tienen en el Xbox, pues no. Mejor que hagan una versión que esté solucionada y fixeada y que funcione perfectamente en Xbox y luego ya nos hagan un port para PC. De hecho, está bastante claro que Halo Master Chief Collection, si yo también tuviera que apostar, diría que hay un 95% de probabilidades de que Master Chief Collection acabe en PC. Probablemente a lo mejor lo anuncien incluso antes, no tengo información, pero son ideas mías. Yo creo que probablemente lo anuncien antes del E3 del año que viene. Una vez haya sido el parche, seguramente, el gran parche este que quieren hacer, probablemente hagan un anuncio y digan que se van a poner a trabajar en Master Chief Collection para PC. Y como muy tarde, lo anunciarán pues para el E3 del año que viene. Así que nada, muy contento porque han anunciado Halo 6, porque han anunciado este nuevo motor gráfico que lo que nos asegura es que va a tener unos graficazos el juego. Y muy contento porque por fin los próximos Halos que salgan van a llegar a PC y casi seguro, chicos, que el nuevo Master Chief Collection también lo van a traer a PC. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle un buen like, suscribiros para más y nos vemos. Adiós.